San Luis Potosí podrá crecer económicamente si se aprovecha que muchas empresas buscan trasladar su actividad y comercio de manufactura a un país más cercano a su mercado. Así lo refirió el empresario y consejero de Canaco Servitur, Mauricio Mabuptamés, quien indicó que la entidad cuenta con una privilegiada posición geográfica y donde también destacó su conectividad con el Bajío. Hoy las empresas están buscando ese tipo de beneficios en el tema de tener logística y en el tema de empresas industriales amplias que vengan para hacer proveedurías, que lo cual se le puede abrir una oportunidad de una gama muy importante a la proveeduría local hoy Potosina. Asimismo hizo mención de los factores externos que pudieran impactar en ello. Tenemos que cuidar el tema del insuring, el tema es que no sea pasajero, sino trabajar y crear las condiciones necesarias para que sea un tema constante y seamos el mejor país para la oportunidad de esa. Tenemos que buscar apretar en el tema de seguridad, en el tema logístico, en el tema de carreteras, que ahí hay un poco de miedo en el tema de los transportistas. Por otro lado, explicó que uno de los retos principales que se tiene actualmente con el insuring es el de contar con mano de obra calificada y fortalecer la parte logística aérea, la de energía eléctrica y el abasto de agua. Tenemos que apostarle también ese tema porque ya buscan más puestos técnicos, más ingenieros y más, bueno, innovar en esa parte educativa. La ampliación en el tema logístico aéreo, el crear más vuelos para tener un poquito más de conectividad, el tema vial también, el crear infraestructura en obras. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.